El doctor Oscar Iván Zuluaga Vamos a brindar el apoyo también aquí en mi tierra Porque son gente que sabe a gente buena también No se preocupe doctor Que yo sé que con las cédulas de aquí del Valle alcanza Pero si cualquier cosita por ahí de carrizal Traemos 10 mulas full de cédula para apoyarlo Hoy ha confirmado Oscar Iván Zuluaga Un hombre de talla presidencial Señor, ese va a ser el mejor homenaje El triunfo suyo y de todos, gracias El doctor Uribe de todos, muchas gracias Le había enmarcado en ese gran triunfo Martín Con el doctor Oscar Iván Zuluaga Valle Dupar Muchas gracias Juan Vamos a bombiar Lo que ahora vengo a contarte me está sucediendo Porque es que ahora he cogido un misión Todas las mañanas me paro en la esquina esperando que pase mi jongolina Y si ven una chica que me da emoción Si va caminando, sube en suspensión Y sabe que la quiero Tiene empalinao Pero esa belleza me tiene soñado Y ahí es el boom, ahí es el boom, ahí es el boom, 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 boom ¡Arriba un palomo! ¡El palomazo! ¡Te van a taconear! ¡Vamos para el palomar! ¡Allá! ¡Baila palomo! ¡Eh! 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 ¡Al gran Diego Arisa! ¡Niego Arisa! ¡Allá va! ¡Al futuro! ¡Vamos! ¡Valen manos arriba! ¡Hola! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Cuando pasa se forma el desorden porque esa agresiva arrasa con todo Es que tiene algo que uno queda bobo Mi cardia debe ser su nombre pero no lo niego Me muerto los labios cuando yo lo miro caminando Y tiene, 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 yo no sé qué tiene Empiezo en locura por lo que ella tiene Yo me quito el nombre y todo eso de ella Por un dos era mío, viva la estrella Ella es el boom, ella es el boom, ella es el boom, boom, boom Yo puedo soportar 20 días de hambre, un baño sin plata, un día sin aire Yo puedo caminar con el sol caliente, a pies descalzos del Valle de Malarquía, sin importar Que vaya tan difícil engañar tu piel, porque cada momento la quiero tener Y a tu belleza soy un adicto, porque el esfuerzo viene contigo Cuando no estoy al lado tuyo, siento abandonado en el mundo A veces me las tiro de fuerte, quiero sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero yo, y te extraño más Que vaya tan difícil engañar tu piel, porque cada momento la quiero tener Miren, entiéndelo Y el sentimiento Ay, mimi El doctor Almano Redondo Como los quiero, muchas gracias, gracias Todos sus muchachitos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No se martinería No señor Pero claro usted Y como no Ay Ay Dios mío Protégenos señor Protégenos, protégenos Gracias por todo Gracias por tus bendiciones Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Puedo sobrevivir A la calumnia A los envidiosos A un mal amigo No puedo perdonar Aunque me roba Y me maldice Haciéndole el bien Sin importar No va a ir tan difícil Vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado A ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Sí señor Ale Jorge Monte Estuvo siempre ahí Qué vaina tan difícil Extrañar tu piel Porque a cada momento Te quiero prender Y a tu belleza Y a tu belleza soy yo Y a tu belleza soy yo No se la paso Que me consigo Cuando me estoy Al lado tuyo Me siento Más tocado En el mundo Y a veces Me las tiro de fuerte Y yo creo que Vivir en sus besos Y cuando no los tengo Yo te extraño más El corazón lo tengo acostumbrado a ti Y bastante El corazón lo tengo acostumbrado a ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Y a tu belleza soy yo Y a tu belleza soy yo Un maldito siempre soy yo Cuando me estoy Y al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo Y a veces me las tiro de fuerte Y creo Sobrevivir Sin los besos de ella Pero todas las noches Cuando toco la otra almohada Y no está Mi señor Mi señor Eso fue Yo Yo sé que le pongo el Tiene como 780 Tiene como 780 Tiene como 780 Independiente Independiente Que le llamen y la viven molestando Hombre Y yo tranquilo los dejo que se alegren Porque soy de aquellos que calladitos Comen por debajo Pero suave Pasa disimulando todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Para invitarlos que viven murmurando Quiero cuando llegue el momento de vernos Juancas ¿Dónde está el toro? Lleva y regaló su piel De arriba abajo yo Juancas y el toro, el toro, el toro Y aunque pase que le llegue ofreciendo cuatro minutos Ella sabe que en su cama ya tiene su terremoto El que la sube y la va a ganar Nada más contarle un beso Y cuando llegue el toro ya da por qué Yo sé que le pongo el... Hay que esperar, hay que esperar A ver Juancho Aquí estamos por un solo propósito Que fue la convocatoria para que todos Estuviéramos de acuerdo en votar con el doctor Álvaro Uribe Entonces yo le quiero mandar un saludo vallenato a él Donde se encuentre que Dios lo proteja A toda su familia A todos, a todos, a todos los que están con él Vallenatamente A ver Valle Dupar Vamos a mandarle un saludo a Uribe Que hizo mucho por nuestra tierra cuando fue presidente Y yo sé que ahora en el Senado va a ser más A ver Valle Dupar Que se sienta que el Valle es el Valle Vamos a ver Juancho haga el pase Y todo el mundo arriba Arriba, mi gente Arriba, todos, 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 todos ¡Aquí va Uribe! ¡Valle Faru, Rúdia! ¡Valle Dupar Y ella los tiene patinando en seco, viñito ¡Oh, mi Dios mío! Le hace creer a todos Los pretendientes esos que andan soltera ¡Sí! ¡Toma, mañita! Pero yo soy el imán Que atrae su cuerpo y ve ¡Ay! ¡Sí! Cuando rusemos minas Echamos chispas 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 Y aunque no se le llegue ofreciendo un buen tributo Ella sabe que en su cama ya tiene su terremoto El que la sube y la va a pasar, la de la persona de un beso Y conmigo está apreciada porque Yo soy el que quiere Ella, que me emociona a ella Yo soy el que quiere ella y le hago de todo a ella Para el gran país y su maldad El cabo en Chile Y señor Gracias Valledupar, Dios me los bendiga Y que viva el baile, que viva Centro Democrático de Álvaro Uribe Ló Este 9-9 de marzo Vamos a ayudar a votar con Álvaro Uribe Por supuesto en este campo Deben a preocupar, muchas gracias Y el alto limitado Gracias a Julián y a José, señora Y gracias por su presente, Chambé Muchas gracias, Luis López Eso, Rafael de Armas Moreno Gracias, Melita, gracias Y hasta una nueva oportunidad Gracias a José, Luis López Gracias por su compañero Muchas gracias Y aquí, por último, la presentación Decremos que el día es Y de mucho valentía ¡Gracias!